... Habría dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de casa y empezaron a corretear en forma blanca y unir al sombra de tierra por favor. La hija del herrero, tomando puñaditos de nieve con sus manitas hábiles, se entregó a la tarea de nuestro árbol. Haré un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener. Le salió un niño precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón rojo por boca. La pequeña estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su inseparable compañero. Durante los tristes días de aquel niño, le hablaba, le animaba. Pero pronto, los días empezaron a ser más largos y los randos de sol más calidos. El muñeco se fundió sin dejar más rasgos de su existencia que un chacito con dos cartones y un botón rojo. La niña lloró con su suelo. Un viejecito, que buscaba el sol de la tarea para su tierno, le dijo dulcemente. Seca tus lágrimas, bonitas, porque acabas de recibir una gran lección. Ahora ya sabes que no debes poner el corazón en cosas perescederas.